Vamos a continuar, y vamos a continuar porque hay gente que da discursos y no se entera que están deteniendo a la gente en las calles por rezar el rosario. Esa es la España de Pedro Sánchez. Aparte de que están apaleando a niños, ancianos y a mujeres, pues día sí y día también en Ferraz. Vean ustedes la siguiente declaración del organizador del rezo del rosario que ha sido multado en Ferraz y es lo que está haciendo el gobierno de Sánchez. Escúchenlo. Con el objetivo de proponerme para sanción y será el delegado de gobierno el que decida si es leve, grave o qué tipo de sanciones. Y nada, rezar en la vía pública ya vemos que está prohibido y el gobierno de Pedro Sánchez te multa y te intenta perseguir. Lo que hay que hacer es que cada vez más cristianos y gente decente, porque ya no es una cuestión de religión o no, es una cuestión de decencia, de libertad, se pueda rezar libremente sin que tenga que venir una persona mandada por el delegado de gobierno para intentar, para multarte, identificarte y en definitiva coaccionarte. O sea que te han dicho ya que van a sancionarte, que te llevará la multa, ¿te han dicho de cuánto? ¿Te han podido dar alguna información? Le he preguntado al UIP y me ha dicho que no lo sabe, que será el delegado de gobierno, entonces intentarán supongo buscar cualquier circunstancia. Probablemente esto que ha pasado irá en mi contra para decir que se han generado desórdenes y por lo tanto a lo mejor sea más grave de lo que tendría que haber sido. Pero bueno. O sea, ¿tú temes que se te impute no solo el haber liderado el rezo del Rosario en las puertas del santuario, sino también cualquier disturbio, cualquier cosa que pueda ocurrir esta noche aquí, no? Hombre, en cierta forma yo creo que sí, dirán que como yo soy el que he comunicado de la reacción de gobierno y me han denegado y aún así he decidido presentarme y rezar el santo rosario, pues a todo lo que suceda alrededor, pues me lo echarán a mí la culpa, y además el gobierno es experto en eso. Pues amigos, este señor tuvo suerte, porque a él solo le pusieron una multa. Vamos a escuchar las declaraciones de una señora que fue detenida, detenida y llevada a comisaría por rezar el rosario. Escúchala. El reloj, me quitaron el móvil, la mochila, todo. Entonces yo creo que me dejaron salir a las doce o cosas así, doce y media, algo así. ¿Su madre cómo está? Porque la vi preocupada buscándola y se nos quedó, yo creo que la mayoría que estábamos viendo este directo, el alma encogido pensando en su madre. Pues mi madre estaba de los nervios, estuvo de los nervios hasta que yo la mandé un mensaje a la una de la noche y la dije, mamá estoy en casa, estoy bien, acuéstate y ya le dije a mi hermana también que la diera algo para que se durmiera. ¿El trato en ese coche de policía cuando la estaban llevando hacia comisaría era un trato correcto? ¿En ningún momento les daban más explicaciones o eran violentos o eran agresivos o era un trato correcto? Nunca han sido violentos en el sentido de pegarme, excepto cuando estábamos en la calzada. En la calzada sí, embestían contra nosotros, empujándonos hacia la acera y ahí sí que hubo violencia. Luego cuando me llevaron detenida hacia abajo también me llevaron a rastras, luego ya no ha habido más violencia. Lo único es que te hace gracia porque ahí en comisaría te quieren convencer de que han sido buenos contigo porque no te han pegado, no te han tratado mal, no te tienen ahí sin atacarte ni nada. Claro, tú les tienes que explicar, ya mire usted, es que yo podría estar en mi casa tranquilamente, estoy detenida injustamente. Ustedes me están acusando de una agresión que no ha existido. Pues amigos, imagínense, imagínense que un policía detuviera a una persona que es musulmán en la calle por rezar. Imagínense cómo saldrían las ratas, las ratas de las alcantarillas, las ratas mediáticas, las ratas políticas, montarían manifestaciones diciendo que está discriminado. Ahora, cuando detienen a una persona por rezar el rosario para salvar a España, no dicen nada. Y encima dicen que son violentos y de ultraderecha. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Álex Navaja. Buenas noches, don Álex, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús Ángel? ¿Cómo estás? Pues, bueno, hoy hemos vivido un día excepcional con un discurso que nos ha dejado un poco decaídos, porque mientras se daba ese discurso se está deteniendo a la gente aquí en España por rezar el rosario. ¿Dónde está la libertad de religión que tanto dice la Constitución? Bueno, sin duda es una de las primeras que quieren convulcar Jesús Ángel. O sea, evidentemente al final la libertad religiosa, que es una cosa que en España además es que hemos sufrido mucho por la libertad religiosa. Yo quiero recordar que a lo largo del siglo XX España ha tenido una de las persecuciones religiosas más virulentas, más sangrientas de toda la historia de la humanidad. No olvidemos que cerca de 7.000 sacerdotes y monjas e innumerables seglares fueron asesinados por odio a la fe en los años 30 del siglo pasado. O sea, escasamente no hace 100 años. Este es un episodio además bastante olvidado, porque insisto, por número y por el tiempo en el que se produjo esa persecución, algunos historiadores han llegado a decir que la persecución religiosa en España ha sido la mayor de la historia, desde pocas incluso del Imperio Romano, desde Nerón, Calígula y demás. Eso es lo que pasaba en España hace escasamente 90 años. Con lo cual, yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque en España claramente hay una especie de animalversión por una parte de una minoría que efectivamente no permiten rezar el rosario. Les parece fatal que una señora mayor esté rezando el rosario. Y por otro lado, unas personas que aman a libertad y que quieren rezar ahí el rosario. Además en la puerta de una iglesia, porque recordemos que ahí en Ferraz está esa iglesia donde se está rezando el rosario, en la puerta de la iglesia, en fin. Pero es que hay algunos que parece que no, que durante esto la libertad no lo manejan. Bueno, vemos como las libertades caen día sí y día también. Y vemos también que no hay una respuesta contundente ante esta situación del golpe de Estado por parte del primero de los españoles. Efectivamente. Y luego vamos a ver, porque yo creo que esta legislatura puede ser la de la gran compulcación de derechos en materia religiosa. No olvidemos, por ejemplo, que la espada de Damocles está sobre la comunidad benedictina del Valle de los Caídos. Algunos lo quieren llamar Valle de Cuelgamuros, que a fin de cuentas era el nombre que tenía antes de 1940. Pero en fin, todos lo conocemos como el Valle de los Caídos. Pero los benedictinos que viven ahí desde el año 1958, están pendientes de que el presidente del gobierno que tenemos, por su santa, en fin, porque le da la gana básicamente, pues se decida expulsar a los monstruos del Valle de los Caídos. Es decir, es una afrenta tras otra. Pero luego, por ejemplo, pues todas las dificultades que se pone a los padres a poder elegir la educación que quieren para sus hijos, sean a que sea, sean el tipo de escuela que quieran. Las dificultades que se ponen continuamente para impartir clases de religión católica en la escuela, cuando no olvidemos que alrededor del 70, 70 y pico por ciento de los padres españoles escogen la educación de la religión para sus hijos. Y es una cosa que el gobierno también, desde hace tiempo, está tratando de retirar de la escuela. O sea, es que lo del Rosario es un poquito la punta del iceberg. O, por supuesto, también todo el tema de la manipulación histórica. O sea, lo que estábamos comentando ahora, Jesús Ángel, de la persecución religiosa en España en los años 30 del siglo pasado, parece que es un tema del que algunos no quieren hablar. Y es ahí, está ahí. Es un tema absolutamente histórico, totalmente estudiado. Fue una de las causas, sin duda, uno de los detonantes de la guerra civil, la persecución y la intolerancia religiosa absoluta que hubo en España en el primer tercio del siglo XX, pero sobre todo en la época de la República. Aquí podríamos hablar de hazaña, en fin, podríamos hablar de tantos otros. Entonces, creo que es un antecedente muy peligroso y que algunos miembros de la izquierda más radical que ahora nos gobiernan parece que lo han olvidado o nunca han querido saberlo.